¿Cómo están? Soy Rick. Quiero enseñarles este reloj, Stower. Es un reloj de catálogo, es un reloj económico. Vamos. Lo voy a explicar un poquito más a detalle a continuación. Trae una caja muy llamativa. El nombre del reloj es Men's Copilot. Es un reloj para hombre llamado Copilot. Y se los muestro aquí a continuación. Es un reloj muy bonito. Me llamó la atención bastante cuando lo vi en el catálogo. El reloj es Copilot. Así lo buscan. Simplemente pueden googlear el nombre Stower Copilot y les va a llevar directamente a este reloj. Es un reloj imitación. Bueno, no es imitación, es homenaje. Es un reloj homenaje al reloj que se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos británicos. Muy parecido a este que les voy a poner en pantalla, que es más o menos a que le hace homenaje. Hay varios relojes vintage que tienen este mismo diseño. Y este reloj es un homenaje a este reloj. Este reloj es un cronómetro. Un cronógrafo, perdón, un cronómetro, ¿no? Un cronómetro tiene una certificación especial. Este es un cronógrafo. ¿Ok? Viene con un manual. Un manual simple, sencillo. Y, bueno, supuestamente son reproducciones históricas de Stower. ¿Ok? Trae su garantía. Una garantía, pues, quiero pensar yo regular, estándar. Muy bien, vamos al reloj en sí. Me gusta mucho este reloj, bastante. Tiene unos detalles en el centro, rojos, muy bonitos. El detalle se me hace muy, muy bien. Muy bien detallado. El reloj tiene 40 milímetros de diámetro. Y una profundidad, un ancho, un grosor de 12 milímetros. O sea, me hace un poco grueso, pero no está exagerado. Él utiliza un basalete de 20 milímetros. Viene con este extensible, con esta correa. Trae... Viene firmada la correa de piel original. No se siente mal, ¿eh? Se siente bastante suave. No sé mucho de correas, no soy experto. Pero creo que tiene buen acabado. Atrás vemos que tiene 3 atmósferas de resistencia al agua. Son aproximadamente 30 metros. No es un reloj con el que quiera uno meterse a una alberca. Dice también que la caja es de acero inoxidable. Y el movimiento japonés, de cuarzo. Muy estándar el diseño. Ese tipo de diseño que se aplica con láser. Nada fuera de lo normal. El cristal es mineral. No tiene ninguna antirreflejante. Y tiene, como cualquier tacómetro, tiene sus... para medir alrededor. Este sí es un detalle que no me gustó. Lo tiene esto... Esto, el bisel, le gira, como pueden ver. Lo tiene extremadamente duro. Después de 3, 4 vueltas, se vuelve imposible continuar. El cronómetro se activa con este botón. Si alcanzan a ver... Podrán ver... Está contando los segundos en el círculo del centro. Se detiene con este. Y... Se vuelve a cero con este. ¿Ok? Los otros dos... Indicadores que tiene... Este es el de los minutos. Te va contando... Los minutos que van pasando con el cronógrafo. Aquí los va contando. Y este... Son las 24 horas. ¿Ok? No trae firma la corona. Se... Ajusta el reloj de esta manera. Ya es la única función. Que tiene la corona. Lo que parece ser el segundero. Es nada más el segundero del cronógrafo. ¿Ok? No es el segundero. Digo, lo pueden dejar corriendo. Y se vuelve el segundero del reloj. Pero no... No está específicamente para ello. Es... Para el cronógrafo. Ahora, no tiene segundero. Entonces, pueden dejar este actuando como segundero. Y pues, ya. Solucionan el problema. ¿Ok? A ver qué opinan de este reloj. Tiene un precio de aproximadamente... Aproximadamente... 130 dólares. Es caro. Para el tipo de reloj que es. Un reloj de catálogo. Yo lo conseguí con una promoción que viene en las revistas. Estos relojes los venden por catálogo en revista. En un momento más les enseño la revista. Pero, la verdad es que me encantó el diseño. Las manecillas tienen un diseño muy peculiar. Y las manecillas pequeñas son cromadas. Déjenme enseñarles un poquito mejor el detalle. Ok. Aquí pueden ver el detalle de este reloj. Déjenme darle un poquito más de luz. Me parece un reloj bastante detallado. La marca, Star, cronógrafo. Del lado izquierdo pueden ver el que marca los minutos. La manecilla que marca los minutos. Del lado izquierdo. Del lado derecho. El que marca las 24 horas. Pueden ver. Se mueve dependiendo las horas. Esos indicadores pequeños tienen un detalle concéntrico. Que le da un toque muy especial a esos dos indicadores. No tiene lumen. No tiene lumen. Las manecillas. No sirve para ver de noche. Si se fijan. Trae las horas en. Ahí ven. El 1.10. 1.20. 1.30. 1.40. 2. 2.30. Todo esto. Es. El tipo de lecturas. Que utilizan los pilotos. Para hacer cálculos de velocidad. Y. Más cosas. Millas por hora. Pueden ver aquí. Kilómetros. por atrás ok, así se ve puesto el reloj como les digo, no me gusta mucho el ancho se me hace un poco ancho, más de lo normal no sé por qué lo habrán hecho estos relojes digitales los pueden hacer bastante, de cuarzo, perdón los pueden hacer bastante delgados pero bueno la correa muy a gusto les recuerdo, pueden utilizar este botón para que les sirva de el de segundero a ver qué opinan de este reloj denle like suscríbase al canal y seguimos revisando algunos relojes adiós de la que no se ve